Nosotros, en todo el país, en las diferentes filiales, siempre se hacen campañas para todo tipo de trabajos. En este momento estamos muy, muy, muy involucrados en todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19, haciendo diferentes tipos de trabajos en todas las filiales del CEPA y todas las organizaciones, como Cruz Roja también, que trabajan en la asistencia humanitaria. Esta es como nuestra especialidad, digamos, donde estamos quizás pudiendo demostrar mucho de la acción que se hace y que hacemos en los diferentes puntos. De nombre a algunas de las acciones, pero tenemos en algunas filiales donde inclusive se brinda comida y asistencia para la gente que está encerrada en cuarentena, que no tiene posibilidad de ir a hacer sus compras o no tiene más dinero para poder comer. También se le realizan campañas donde se junta para comprar comida y se lleva comida para que se puedan cocinar. Tenemos particularmente nosotros dos centros de aislamiento, donde tenemos nuestro personal sanitario trabajando todo el tiempo con los enfermos para la recuperación. Tenemos también personal que está muy activo en todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, las colas de los bancos, las colas de los super, la cola de todos los lugares que tienen más movimiento masivo. Tenemos campañas de desinfección, donde tenemos personal nuestro que limpian y todos los lugares de uso común y de mayor movimiento de gente. Inclusive en algunas ciudades donde tenemos nuestras filiales que trabajan con bomberos y estamos haciendo toda la limpieza y desinfección de calles donde hay mucha circulación de gente. Tenemos un abanico de asistencia humanitaria enorme a través de esta pandemia del COVID. Y tenemos voluntarios realmente desplegados por todos lados hoy día, es casi una locura, de gente trabajando muy involucrada, muy comprometida con la sociedad. Realmente lo que a nosotros nos entusiasma, yo soy voluntario, desde que tengo 11 años empecé en los scouts y todas las organizaciones estamos súper involucradas. Realmente es como se dice, esta pandemia, si la frenamos, la frenamos entre todos y esto es así, la gente está dando su corazón para poder ayudar al otro, al vecino. Y eso es creo que lo más gratificante de lo que podemos hacer. Bueno, pensar justamente ese trabajo voluntario, que seguramente te demanda muchas horas y mucho también tiempo de capacitación, pero ¿cómo ves que vuelve? ¿Cómo sentís que vuelve todo esto? Bueno, sí, lleva muchísimas horas, muchísimo cansancio, miedo también para muchos, ¿no? Porque nuestros voluntarios tienen sus familias, sus hijos, sus casas, y tienen que volver a desinfectarse, hacer sus campañas propias en la casa de desinfección. Inclusive muchas también han perdido su sustento, su fuente de trabajo y demás a través de esto, ¿no? Entonces, se vive de una forma muy intensa, muy, muy, muy intensa, porque también tenemos que cuidar mucho a los nuestros, ¿no? Entonces, nosotros no vemos a muchos de los que estamos en la primera línea todo el tiempo, no vemos a nuestras familias, tratamos de alejarnos. Yo no veo a mi viejo hace dos meses, por ejemplo, y tratamos de no juntarnos, porque realmente estamos en la primera línea, ¿no? Tengo mi esposa que estamos a punto de ser papás, y si Dios quiere, la semana próxima seremos papás. Y es súper difícil, realmente es súper difícil, porque no vernos, no estar juntos y tratar de compartir y de estar, y bueno, no sé, vamos a ver cómo hacemos para el parto en sí, pero estamos trabajando en eso. Pero bueno, es complejo, difícil, pero para eso nos preparamos, estamos en el lugar donde tenemos que estar, en la primera línea que es para lo que nos entrenamos, para lo que realmente siempre quisimos estar, y estamos dando todo lo mejor que podemos cada día. Quiero agradecerles porque también abrirnos un poco el espacio para mostrar lo que se hace es muy gratificante también para todos los voluntarios que están trabajando y poder hablar del esfuerzo que se hace, eso es súper importante también para todos, y para las mismas familias que vean que no estamos en casa, pero porque estamos afuera tratando de dejar nuestro granito de arena.